El punto crítico El punto crítico presenta Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal Comenzamos Bueno, presento a nuestros conductores de este programa, sus titulares Lalo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte Buenas noches, qué bueno que estamos de nuevo otra vez por aquí Muchísimas gracias por estar aquí Bueno, obviamente el productor del programa Y el conductor estelar que siempre está armando estas producciones para ustedes Compadre, ¿cómo estás? ¿Tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias amigo, pues muy contentos por la calidad de invitados que tenemos Sí, ahorita me los presentas Ahorita me los presentas Porque sí, buenas sorpresas Gomita Hola Trejo, buenas noches chicos Aquí contenta de estar con ustedes compartiendo el micrófono Bienvenidos Y bueno, pues a ver Lee, pues entranos a los invitados Pues mira Pues primero Perdón, perdón Carajo Carajo, entiendes Con ustedes, Paola De Amigos Compadre Una amiga maravillosa Que hicimos un click increíble ya hace algún tiempo Este, nos invita a su programa No, no, una cosa maravillosa Nos invita a su vida y nosotros a la nuestra Sí, sí, sí Ya traemos un pinche de esmalo Invítenme a salir y que la llevamos un panteón Ay, no, por favor Ha sido más romántico Sí, ya ¿Querías verlas allá en torchas? No, la verdad es que muchísimas gracias Yo estoy muy contenta de estar aquí con mis compadres Carlos Trejo Gracias, mi amor Con Manuel Montargo, amigos a los que quiero muchísimo Gracias, mi amor La verdad es que traen un nivel de investigación y de cosas Divertidas y padres Díganme que dices de que paramos No, con todo gusto, con todo gusto y con todo corazón Gracias, mi cielo Y en la otra esquina Y en la otra esquina El licenciado Octavio Uribe Fernández Un investigador de los astronómicos Sí, sí, sí Ese sí es el investigador, no chingaderas No como otros que traen barras Sí, que no como Saludos al abuelito de Heidi que siempre nos ve La mano te saluda No, una persona que de verdad ha sido un placer conocer O sea, es una persona que tiene un interés por la ciencia Maravilloso Astrólogo Digo, astrónomo, perdón Perdón, Walter No, astrónomo O sea, me encanta ir a sus conferencias Sí, sí, sí Ya nos dará las fechas de cuando tenga sus conferencias en el Botec Para ir a verlo, que nos explique todas Pues mira Toda esa cantidad de fenómenos astronómicos Que nos han vendido como algo privativo para la sociedad Que solo aquellos seres iluminados Sí, sí, sí Y demás cosas Toda, toda, toda Que tienen, solo ellos van a tener acceso a ese nivel de cultura Y no es cierto O sea, solo hay que tener estudio Y una mente abierta Y muchas horas para estar así Claro Y la tecnología para hacerlo Sí, claro Así es O sea, es necesaria la tecnología O sea, saludos a los mayas O sea, hicieron un gran esfuerzo Pero Gracias Gracias por compartirnos Octavio Muy buenas noches a todos ustedes Gracias por la oportunidad Carlos, Manuel Tu programa, ¿eh? Tu programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de astronomía el día de hoy Hoy sí, como la semana pasada Vamos a hablar de alcohol Este es un programazo La semana pasada fue un programazo Sí, sí Déjame decirte que recibimos una cantidad de llamadas Correos Sobre todo Felicitando al programa Por traer gente Experta Gente realmente que sabe Gente que realmente Digo, tu profesión es abogado Sí Esa es tu profesión Sin embargo A mí ya me queda Ya no sé cuál es la La profesión Si te dedicas a estudiar El cielo Y el otro es el hobby O el abogado Llega a pasar Llega a pasar Ya no sé cuál es la profesión oficial Pero De veras Y muy impresionada la gente contigo Muy, muy impresionada No, es cierto Por un tema tan Tan increíble, ¿no? Mira Es un tema que parece difícil Ajá Y él lo hace fácil O sea, si agradece Que lo puedas explicar Mira, te voy a decir algo Durante mucho tiempo Y sobre todo El pendejo este Del Pinche mugroso Este del maus Ah, no Y por qué los señales Saludos, saludos Bueno Ese cabrón decía Los secretos de los mayas Y no sé qué Primero los mayas No sean extintos O sea, hay mayas Hasta la fecha de hoy O sea, lo que está diciendo Es una mamá Hay mayas y mayates O sea, sí Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente Perdimos mundo Ese gran conocimiento De los mayas Y no sé qué tanta pendejada Es este pinche mugroso Perdón, pero en esa época De los mayas O sea, estoy hablando de esas ¿Qué es? Épocas prehispánicas Sí, sí Épocas prehispánicas Totalmente Siglo Sí, sí Épocas prehispánicas ¿La preclásica ¿Cuál será? No, no, no Bueno, sí Los mayas están desde el preclásico Prácticamente, ¿no? Pero ahora la generación O la parte de los mayas Que muestran un mayor avance Sobre la astronomía Es en la época clásica De los mayas O sea, estaríamos hablando Seiscientos, setecientos, ochocientos Después de Cristo Hace más de... Pero si estás de acuerdo Pero hay grupos mayas actuales Sí Los toxines Los lacandones Totalmente Pero, por ejemplo En esa época Que decían que tenían Un gran conocimiento Del cielo Hay que recordar Que en esa época No había celulares No había televisores No había radio ¿Qué hacía? Pues ver todo el pinche cielo Todo el maldito Y no había la contaminación De luz que actualmente tenemos Claro Porque ahorita... Una noche allá Es una cosa maravillosa Si la puedes ver Las estrellas Estás en el cocodombo Y todo el mundo No se ve Por ejemplo Hay mucha gente Que dice Dime si estoy bien o no estoy mal Pero estoy seguro Que el comentario Va sobre eso Sí Tú ves Tú estás en una ciudad grande Y no ves el cielo Es muy difícil Pero es por lo mismo De la iluminosidad Sí Que tiene la ciudad La ciudad Que ustedes le dicen Contaminación Contaminación lumínica Exactamente Es por eso Principalmente Son dos factores La contaminación lumínica Y la contaminación ambiental Entonces Si tu capacidad De poder ver el cielo Tu capacidad visual Se limita mucho A que si tú te vas A un cielo Como el de la selva La candona Que está ausente Totalmente De esa contaminación lumínica De esa contaminación ambiental Bueno Es otra cosa Totalmente diferente Ahora Esto de Que decían Que los mayas Se habían desaparecido Seguido y extinguido Yo sé Que hay tres formas De que una gente Que la población Se extinga De una ciudad Son tres Para mí Falta de agua ¿Estás o no estás de acuerdo? Sí Falta de comida Sí Y basura Que trae enfermedades Es correcto Sí, sí, sí es correcto Esas son las tres formas O sea No hay ningún pinche misterio Que habría una cuarta La guerra Sí Sí Algún tipo de genocidio Un tipo de extensión racial Exactamente En Serbia Por ejemplo Bueno Con los caztecas Bueno Que quedan grupos Recientemente Que es noticia De ocho columnas Pero lo que pasó Con los tutsis Y los putos Ah bueno También en Ruanda En Ruanda Los putos Sí Los putos En África En África Hay un conflicto No quiero decir étnico Porque son de la misma raza Ajá Pero Los separaron en dos tribus Los holandeses Sí En Ruanda En Ruanda Para ser más específicos En Ruanda En los años Finales de los noventa Hubo un conflicto bélico Entre dos Dos grupos tribales Los hutos Ok Y los tutsis Ajá Eh Los Tutsis Era la clase Digamos Fue una tribu Que los holandeses Pusieron encima De los hutos Y al paso del tiempo Hubo una rebelión Y nada más Para que te hagan una idea En dos semanas Murieron alrededor De un millón y medio De personas Y no fueron a balazos Principalmente Fueron a machete Hacha Y demás tipos De arraba Una película muy interesante Sí Exactamente Hotel Ruanda Está basada en ese evento Aquí en el museo De la tolerancia Hay una sala Dedicada a ese Digo a esa situación Justamente Hay dos tres personajes Que debemos invitar ahí Pero bueno O sea Así también desaparecen Las poblaciones Claro Si en el caso de los mayas Bueno es un hecho O sea que definitivamente La conquista Les afecta Es un grupo étnico O fue un grupo prehispánico Más bien Que tuvo Pues un momento De máximo esplendor Tuvieron un momento De decadencia Luego tuvieron Un momento De resurgimiento Y volvieron a tener Un momento De decadencia ¿Verdad? Pero claro Una de las cosas De los mayas Que más nos atrae Una de las características De los mayas Pues son los estudios Tan precisos Que tenían del cielo Ahora como acertadamente Estabas diciendo tú Como estaba comentando Manuel No tenían evidentemente La tecnología Ni remotamente La tecnología Que teníamos O que tenemos hoy Para profundizar Sobre ese estudio Eran básicamente Observaciones visuales A simple vista Ojo desnudo ¿No? Como tú decías Hace un momento De manera acertada Muy precisas ¿No? Porque verdaderamente Esta gente Pues todo su tiempo O sea Los astrónomos mayas Dedicaban todo su tiempo A la observación Del cielo Entonces Si podían Dentro de los límites De la precaria Tecnología Que tenían Si hacían Observaciones Muy precisas ¿No? De ahí que pudieran Ellos Predecir Con mucha puntualidad Y con mucha precisión Eclipses Eclipses de luna Eclipses de sol Que incluso Están sucediendo ahorita Si claro Bueno Aplicable A la fecha de hoy ¿No? O sea Predicciones A largo plazo Muy precisas ¿No? Tránsitos planetarios Pero no requerían Realmente Este Mucha tecnología Para poder llegar A eso ¿Verdad? Y los Y digo Alcanzando el tema Que tú estabas comentando En la actualidad Todavía quedan grupos Mayas En Chiapas Principalmente En Guatemala Este Pues que Que son importantes ¿No? No 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 Podríamos hablar Que los mayas Sean un grupo extinto O no Definitivamente Tienen presencia En Chiapas Y en Guatemala Básicamente ¿Sabes tú Pau De una Estrella Que se le conoce Como la estrella Del demonio Del demonio No Eso sí te dicen A ti Oye Me había hecho Un mandablo De la estrella De la muerte Le dije La de Star Wars Todo lo que pensé Y los rebeldes La van a reconstruir Pero platíquenme El público Quiere saber Pues déjame Platicarles Que hay una estrella Que causó mucha conmoción En la cual Se le fue conociendo Como la estrella Del demonio Exacto Y que se apaga Un ciento tiempo Y se prende exactamente A un ciento tiempo Y durante mucho tiempo La gente Le rindió tributos Homenajes Miedos Miedos Sacrificaron gente Exacto Sacrificaron gente Por la estrella Del demonio O sea Imaginen ustedes Cuanta gente pendeja Ahí está Sacrificando a Saludos A seres humanos Pensando que Esa estrella Era parte De lo que sería El demonio Esas estrellas No pero Una pregunta Aquí A ver Eduardo ¿Se puede apagar Una estrella? Así De un momento A otro Que yo sepa No pero mira Hay circunstancias Astronómicas Que posiblemente Podrían ser Más bien No creo que se apague Sino que Sino que simple y sencillamente A nuestra vista Puede pasar Un planeta Un sol Un meteoro O algo que se pueda ver Que en ese momento Esté tapando A esa estrella Y ese Por lo que Muchos podríamos decir Ah se apagó Esa estrella No Podría pasar algo por ahí Que en ese momento No lo vamos a poder observar Ok Yo siento que eso sería Ok Entonces Las estrellas No se apagan así Totalmente Y ahorita nos platicarás Cómo se apaga una estrella Exacto Pero si no se apaga la estrella ¿Por qué ya no se puede ver? Y después no se puede volver a ver ¿Y por qué se vuelve a encender Si no son encendedores? ¿Cómo se llama? Esa estrella se llama Algol ¿Qué significa Algol? Algol La mayoría de las estrellas Importantes Tienen Nombres Que derivan del árabe ¿Verdad? El prefijo Al Es el distintivo De que una palabra Viene Del idioma árabe Algol El hecho de que empiece Con ese prefijo Al Te da un indicativo De que efectivamente Viene del idioma árabe ¿Qué significa? O de dónde viene Algol Los árabes La identificaban Antiguamente Como Ras Algol Que significa La cabeza Del demonio Ras Es cabeza Y Algol Sería Ras Ahora la conocemos Como Algol Pero originalmente Era Ras Algol Demonio Entonces significa La cabeza Del demonio Evidentemente Conforme va Desarrollándose O como van Como esta situación De la astronomía Se va pasando A través de las culturas De occidente En Europa En Asia Menor Etcétera Llegamos a la antigua Grecia Y la cabeza del demonio Los griegos La asocian Con la cabeza De la medusa ¿Verdad? Este Como ustedes saben Creo que la mayoría Vimos la película De furia De titanes En cualquiera De sus dos versiones Bastaba Con que Una persona Mirara Los ojos De De la medusa Para que quedara Petrificada Entonces Ellos Asociaban Al gol Como eso Como los ojos De la medusa ¿Por qué? Porque la estrella Al tener Un periodo De tiempo En el que Efectivamente Se apagaba O sea Literalmente Se apagaba Ellos lo asociaban A un guiño Como si La propia estrella Te viera Y te guiñara Y evidentemente Ese guiño Ellos lo asociaban Con un maleficio ¿Cuál era la figura Mitológica Que te venía a la mente? La figura De la medusa ¿No? Y de hecho Al gol En el programa pasado Dijimos que Que existían 88 constelaciones Reconocidas por la Unión Astronómica Internacional Al gol Pertenece a una Evidentemente A una de esas constelaciones Que también está asociada Con O tiene relación Con la película De furia de titanes ¿Cuál es? Es la constelación De Perseo Si ustedes recuerdan La película De furia de titanes ¿Quién es el que El héroe De Goya A el héroe El que de Goya Medusa Pues justamente Perseo Lo sé 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 Vamos a una pausa y regresamos Estamos cazadores de lo paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonalelpuntocritico Twitter Arrobaelpuntocritico Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Regresamos Cazadores de lo paranormal Nos quedamos en que No era loseta lo que nos quedó No, no nos quedó La familia Es que se va pasando de cultura a cultura Sí, ya me di cuenta Dicen, mira, esa anda de víbora y ahora de Bueno, entonces justamente Generalmente las constelaciones Los mesopotámicos Bueno, los mismos aztecas Los mayas Que estábamos hablando ahorita Les daban el nombre de figuras mitológicas Por ejemplo, escorpión Si nosotros vemos en el cielo escorpión Es una constelación que efectivamente Tiene la figura de un escorpión Hay constelaciones que se parecen a A lo que representan Hay otras que no tanto Pero, de alguna manera Los antiguos vieron en el cielo Las imágenes O quisieron crear las imágenes De seres mitológicos En el caso de Perseo Si ustedes ven la constelación de Perseo Lo último que van a ver Va a ver al héroe que vimos A Perseo Exactamente Sin embargo ¿Cuál es el objeto celeste Que le da el nombre a esta constelación? Al gol ¿Por qué? Porque justamente la representación Que los griegos le dan A esta constelación Es la de Perseo Este, tomando De los cabellos De serpiente Que tenía la medusa Y la medusa Guiñando el ojo A este Hacia todo aquel que la veía Y como tú decías acertadamente Para ellos El hecho de ver Una estrella Que de repente se apagaba Si tú veías el guiño De esa estrella Implicaba un maleficio Era sinónimo De mala suerte Sí Era factible Que en un momento dado Esa estrella De la muerte Esa estrella Del demonio Pudiera ser objeto De culto De personas Que en un momento dado Pues atendieran A la magia negra Este tipo de cosas Entonces Es una estrella Es la antítesis Vamos a decir De los objetos zodiacales Los objetos zodiacales Tú ubicas Que son objetos Que te van a dar suerte Que te van a dar Buena vibra Que te pueden dar fortuna Que te pueden dar Cuestiones positivas Al gol Era exactamente La antítesis de eso Era la estrella Era la estrella Del diablo La estrella de lo malo Ahora bien ¿Por qué El hecho de que La estrella Se apagara De repente ¿Por qué Era sinónimo De lo malo Era sinónimo De lo maligno Porque para los antiguos El cielo Era inmutable El cielo No podía moverse Y únicamente La Los únicos astros Que ellos consideraban Que podían tener Movimiento Y que era lo contrario Que te iban a dar Cuestiones positivas Que te iban a dar Buena vibra Que te iban a dar Fortuna Eran los siete astros Este Inherentes al sistema solar Los cinco planetas Que eran visibles A simple vista En aquella época Mercurio Venus Marte Júpiter Y Saturno Más el sol Y la luna Esos astros Como para los antiguos El siete Era un número Cabalístico Era un número De suerte Si estaba Que venía de ahí Claro Si estaba permitido De alguna manera O en su concepción Cosmogónica Si estaba visualizado Que esos astros Pudieran Transitar Y pudieran moverse En la esfera celeste Pero ningún otro Entonces El hecho de que hubiera Un objeto celeste Que cada X tiempo Cambiara O sea Que estuviera ahí Y que de repente Desapareciera Salía de su concepto De cosmogonía Entonces ¿Qué era? O sea Si tenemos siete astros Siete objetos Que nos dan suerte Que se mueven A través de la esfera celeste El otro Que se sale De ese libreto Que se sale De esa idea Que nosotros tenemos De esa normalidad De esa normalidad Es un astro Que debe ¿Quién lo puso ahí? Lo puso Satanás Lo puso Lucifer Y realmente Durante mucho tiempo Se conoció muy poco O hubo O La ciencia Estudió poco De este astro Por lo mismo Porque si era objeto De estudio Si era objeto De observación Pues era sinónimo De que te ibas a Ibas a pasar Un mal momento ¿Verdad? ¿Qué es Lo que realmente Sucede con Al Gol? Los antiguos Ni siquiera En un momento dado Pudieron determinar El plazo En el que esta estrella Se apagaba Nada más Ellos veían Que de repente Estaba Y de repente Ya no estaba Y de repente Volvía a estar No había Una idea Una teoría Que le pudiera Dar lugar A una explicación De por qué Esto acontecía Este Los egipcios Fueron los que Abundaron un poquito Más en la idea De esto Este Y más o menos Determinaron un periodo De tiempo La realidad De las cosas Es que La explicación Que tenemos A esto No es Una cuestión De magia Si nosotros Estuviéramos En la época antigua Lo hubiéramos Considerado así Oye Pues esta estrella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque déjenme decirles Que además No es una estrella Particularmente brillante Es la estrella Que ocupa el lugar Número 60 Como la estrella Más brillante O sea Hay 59 estrellas Más brillantes que ella Pero para que ustedes Se den una idea En el momento En el que la estrella Disminuye su brillo Pasa del lugar Número 60 Al lugar Número 261 O sea Verdaderamente Se cae O sea La dejas de ver En un cielo Como tú decías Como en el de la ciudad De México Es una estrella Que se puede ver Pero cuando tiene Esta disminución De brillo En la luminosidad De la ciudad Y la contaminación Ambiental La quita Total La borra La pierdes Ahora ¿Cuál es la explicación A esto? Ahora sabemos Que como decía Aquí acertadamente Lalo Efectivamente Hubo un astrónomo Inglés Goodrich En el siglo XVIII Que fue el primero Que se atrevió A estudiar Que dijo Bueno no A mí no me va a pasar Nada con el hecho De ver esta estrella La voy a ver Con el telescopio Y la voy a estudiar Efectivamente ¿Qué es lo que sucede? Que hay un astro Hay un astro Más grande Que la propia estrella luminosa Que orbita Alrededor de la misma Y cada periodo De tiempo La eclipsa Como es un astro Que tiene una menor Luminosidad Al momento Que pasa Enfrente de la estrella luminosa Le resta Le resta brillo Esa es la explicación Por la cual La estrella Se apaga Ahora Nosotros Ustedes saben A cuánto A qué distancia Está la Tierra del Sol Más menos Está a 150 millones De kilómetros La Tierra del Sol Ahora En el caso de Algol Ustedes Bueno Creen que algún Telescopio Sea capaz De ver Ese otro objeto De separar Ese otro objeto Que orbita En torno A la otra estrella No Porque estamos hablando De dos estrellas Y la separación Entre ambas estrellas Es de 10 millones De kilómetros O sea Están pegadititas 10 millones de kilómetros Estamos hablando De la circunferencia De la Tierra Pues más o menos Porque O sea Tú compara Los 150 millones De kilómetros Más o menos Hagan cuenta Si la Tierra Miles No, no, no Perdón Me equivoqué La Tierra Tiene 10 mil kilómetros Sí De diámetro De diámetro A ver Si la Tierra 10 mil kilómetros De diámetro Si la Tierra Tarda 365 días En darle una vuelta al Sol 10 millones de kilómetros Que hay una distancia De 150 millones de kilómetros Ustedes reduzcan Esa distancia A tan solo Como dice Carlos Va a sonar así Chistoso, ¿no? Pero en materia de astronomía Así son las distancias Reduzcan esos 150 millones A solo 10 millones de kilómetros ¿En cuánto tiempo Ustedes creen Que el astro El astro oscuro El astro frío Tarda en darle Una vuelta A la estrella principal? Habría que hacer la vuelta Se los comento Serían Ahora, ¿como astro frío Te refieres A un objeto de hielo O un objeto De menor temperatura? Ese otro astro Que es otra estrella En realidad Tarda Dos días Este Un poquito más De dos días y medio Son 60 horas Las que El otro astro O sea El año del otro astro Son 60 horas Con 29 minutos 10 mil kilómetros 10 mil kilómetros Y la distancia Que hay entre La estrella principal De Algol Y la estrella secundaria Son 10 millones de kilómetros ¿Cuánto tiempo Tarda en darle Una vuelta Esa estrella Secundaria A su estrella primaria? 60 horas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cada 60 horas Que es cuando En realidad Completa Una órbita La estrella secundaria Sobre la estrella principal Es cuando La tapa Cuando la Cuando la eclipsa ¿Cuánto dura Ese eclipse? Ese eclipse Más o menos Su fase Su fase principal La fase donde La estrella Está totalmente Oculta Tarda dos horas Todo el proceso De que la estrella Empieza a ocultar Pasa Por en medio De la estrella Más pequeña Y sale Todo el proceso Dura 10 horas ¿Qué acontecimientos Trágicos Causó Esta ¿Cómo se puede decir? Ignorancia? Sí 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 Pues ignorancia Pues imagínate ¿No? Yo no sé Qué chingados Te ha pasado Pero le parto La madre a alguien ¿No? Si hay registros Hay registros De por ejemplo De que en algunos lugares A esa hora Se practicaban sacrificios En esos lugares ¿De lugares como cuáles? Mira Esto se dio mucho Lo que era En la parte Lo que era Moldavia Y Rumania De que durante Ese periodo Lo que pasa es que Moldavia y Rumania Son países que tuvieron También que están Las pichas rumanas ¿De verdad que sí? Y no sé qué Tienen contra las vírgenes Pero bueno Ah chingados Bueno Ahorita ya se quitaron La bronca Hay un culto Allá en lo que es La parte de la región Norte de Moldavia Ajá Donde en ese periodo Lo que se hacía Era algo Era algo muy parecido A lo que es El palo mayombe Que ahorita Entramos a la explicación De eso En ese momento Se sugería Cuando perdías A un compañero De armas A algún traficante O sea O sea Gente Con la que compartías Algún tipo de lazo Bélico Por decir de alguna manera Se buscaba el sacrificio ¿De una virgen? No Para desearle Disculpa Bueno Era bien decidido No No, no, no Entenderlo No, no Lo que sucedió Por ejemplo Déjenme comentarles En realidad La noción De estrella doble Déjenme decirles El 60% De las estrellas Que existen Son sistemas Estelares múltiples Que significa Que pueden ser dobles Triples Cuádruples El sol Como una estrella Unitaria Como una estrella Que no tiene Estrellas acompañantes Pertenece a una minoría Que sería el otro 40% Pero esta noción Nosotros la adquirimos Hasta el siglo XVIII O sea Esta idea De la estrella doble Y que había una estrella Secundaria O estrellas secundarias Que giraban en torno A una estrella Principal La adquirimos Hasta el siglo XVIII Entonces Como tú dices Este tipo de Fenómenos Como el de Algol Definitivamente Debió haberle costado La vida a mucha gente Porque además Tú no podías Osar En un momento dado Manejar una idea Como esta Si alguien en el siglo XII En el siglo XIII Saludos a Galileo En la Inquisición Hubiera manejado Esta idea Que era darle Más movilidad Al cielo Como tú dices O sea A la hoguera O sea La Inquisición Definitivamente No hubiera perdonado Una cosa así Y como tú dices Mucha gente ignorante Que en un momento dado Manejaba el culto Al diablo Manejaba el culto Al demonio A los seres malignos Pues su objeto Era Justamente Al gol Entonces Definitivamente Esta Esta Mala información O no mala información Este desconocimiento De esta clase de objetos Debió haberle costado Principalmente En la edad media La vida a muchas gentes ¿Cómo se llamaba esta Ahí en Rumania Que tenía que matar A las mujeres jóvenes Ercebet Ercebet Mataba a las mujeres jóvenes A vírgenes Para alimentarse Y mantener su juventud Para bañarse en sangre No La vida a México Y se muere De la pobre Ya se la cargó La viejita Ya se va a cualquier lugar Se la cargó el payaso Oye Ahora Saludos a Monterrey Saludos a Monterrey Yo no lo dije Ya yo conozco Entonces Al gol Tuvo muchos acontecimientos Trágicos En cuestión de la historia Hubo también Por ejemplo En lo que dices De la Santa Inquisición Yo les pregunto Si saben Quien era el inquisidor mayor Aquí en México En esa época No se sabe El inquisidor mayor El que de ese O sea Era por quemada El que se quemaba Todo el mundo El hijo de la chingada No por favor ¿No sabe quien era? Por favor Pues aprenda Fue Fruendos Marraga Ah bueno El que testificó Lo de la Virgen de Guadalupe Sí Ese cabrón era el El Saludos a la villa El que No Marraga A ver yo tengo una duda Ahí Carlos Eso fue En los años de 1500 A 1500 A 1500 Aproximadamente Cuando Juan Diego Se quita La llanta Sale la Virgen de Guadalupe Y todo el mundo Bueno no fueron las palabras Pero más o menos Por ahí Pero por ahí Ya esperamos ahora mismo Entonces en que año Fue lo de la Santa Inquisición Fue en esas épocas En esas épocas Claro Es que la Santa Inquisición En realidad Se da en Europa En la Edad Media El Santo Oficio Claro Pero digamos que En la época de la colonia En la Nueva España Tiene una especie De resurgimiento Porque era la manera De forzar Justamente A los pueblos prehispánicos A que abandonaran Su antigua religión Eso es muy interesante Pero no solo era Abandonar la antigua religión Sino Abandonaran las tierras De culto También Claro Era un sistema De purga Claro Bueno Lo que pasa es que Hubo varias cosas ahí Y se las comento Después de este corte Regresamos en menos De lo que se imagina Cazadores de lo paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Regresamos a Cazadores de lo Paranormal Nos quedamos en cuestiones de la Santa Inquisición Todo el mundo va a decir Bueno, ¿y qué tiene que ver la Santa Inquisición Con Cazadores de lo Paranormal? Hay muchos fenómenos Que todavía se asocian A esa época Por ejemplo En el Centro Histórico De la Ciudad de México Hay muchísimos edificios Que pertenecen a esa época En la cual Se menciona Que está infestado De fantasmas De leyendas De cosas Bueno, Carlos La Agencia del Ministerio Público ¿Qué calle es? Déjenme Este es Ay, no me acuerdo ¿Cuál es? ¿En el Centro? Sí, en el Centro Donde está Es por Victoria Exactamente Por acá de Victoria Ahorita es una agencia del Ministerio Público Lo que era el Antiguo Palacio de la Inquisición El Antiguo Palacio de la Medicina Bueno, el Endal El de Medicina Déjenme darles un dato Sí, por eso En el Antiguo Palacio de la Medicina Donde están las imprentas Donde te hacen No, ahí era donde los quemaban No, donde estaba la hoguera De la Santa Inquisición Es la Alameda Central Acuérdense que La Santa Inquisición La dirigían los dominicos Eran los dominicos Eran los encargados De dirigir el Santo Oficio La Santa Inquisición Pero eran hijos de puta Te voy a explicar Ah, no, eran No, eran hijos de su No, no, no Eran los congocías De lo que hayan sido Con todo respeto Con todo respeto Eran unos hijos de su reputa madre Porque si tú Te hacían tachar como brujo Haz de cuenta Un ejemplo Te amarraban una piedra al pescueso Te aventaban al lago Si salías Eras brujo Y si te quedaban Ah, no, sí Nos equivocamos Usted disculpe Dirían ahora ¿Entiendes? Bueno, déjenme decirles En el siglo XVII Pues obviamente Por lo que estábamos comentando Pues la Santa Inquisición Tiene un auge ¿No? Entonces Pues bueno Tú imagínate La astronomía Empieza a tener Justamente Este tipo de estudios De observaciones En objetos como los planetas En objetos como algol Y bueno Empieza Empieza a ver personas El caso de Jordano Bruno Jordano Bruno Es el primero Que en un momento dado Este empieza A concebir La idea De que podía haber Planetas En otros sistemas Estelares ¿No? Que viene muy relacionado Con algol Jordano Bruno Es un personaje De finales Del siglo XVI Que aunque él Es una persona Religiosa Como la mayoría Italiana Como la mayoría De las personas Florentino Sí, Florentino Este Eran Bueno Estaban muy ligadas A la iglesia Él decía Que Dios Era tan grande Que no podía Permitirse Que solamente Alrededor del sol Giraran planetas Sino que En su concepto Había tantos planetas Como estrellas Había en el cielo Permisisto Para la Santa Inquisición Esto era terrible Entonces Jordano Bruno Por esas ideas Pues es quemado Es justamente Llevado a la hoguera Siendo un hombre religioso Y Cosa curiosa Ahorita que tú Hablabas de inquisidores El mismo inquisidor Que era el cardenal Belarmino Que Italiano También Que acusa Y que Sanciona Con la pena De muerte A A Jordano Bruno Es el mismo Que años más tarde También va a ser El inquisidor De Galileo Galilei Y aunque No lo va a matar Este Lo va Lo va Le va a poner Este Un Un arresto Domiciliario De por vida Y finalmente Galileo Galilei Muere bajo Arresto domiciliario En su casa En condiciones muy difíciles Casi ciego Y Y Nada más para rematar El dato En 1933 La iglesia Eleva a categoría de santo Al cardenal Belarmino Cuando cometió Dos crímenes Terribles Y que Y que las teorías De Jordano Bruno Ahora sabemos Ya con toda una tecnología Avanzadísima Sabemos que las teorías De Jordano Bruno Y las de Galileo Galilei Eran correctas Y 400 años después El papa Juan Pablo II Pide la pavosa disculpa Por lo de Por eso Que se vaya a chingar a su madre Que se vaya a chingar a su madre Métale la cruz en el culo Al hijo de la chingada La neta La neta Era del Medici ¿No? ¿Quién? Belarmino No Belarmino Era un cardenal No sé si era de los médicos Pero era un cardenal Del alto clero Yo estoy totalmente En contra de que Hayan santificado Juan Pablo II Ese güey Sabía perfectamente Que el Maciel Estaba violando niños Oh sí Bueno Carlos Y con respeto A todas las religiones Particularmente a la católica ¿Vieron La ceremonia De Juan Gabriel? La misa No perdón O sea Hay una orden expresa De que dicen Todos los Todos los que No son heterosexuales No van a ir al cielo Ajá ¿Vieron la ceremonia Ahí con el cardenal? Oh sí Claro No el obispo Era obispo ¿Verdad? Era obispo Tenía el gorro rojo Pero bueno El obispo De allá de Juárez Ajá Bien bonito Diciéndole no Hermano Hasta hermano Le dijo Hasta hermano Le dijo Bueno Digo aquí Aquí todo esto Digo Viene a colación Por eso Por lo que tú decías O sea Finalmente Digo El hecho Por ejemplo De que Al gol El hecho De que Tuviéramos fenómenos Que para los antiguos Eran inexplicables Sí tenían una explicación Y había gente Aún en esas épocas Y con la carencia De aparatos científicos Que sí podían dar Una teoría lógica Que años después Se comprobó Que era cierta Pero como tú Estabas diciendo Acertadamente Hace un momento Cuánta gente Por exponer Esas ideas Y sí Por el estudio De estos objetos Perdió la vida En condiciones Que hoy en día Nos indignan Porque Díaz Como dice Por el estudio De esos objetos Es una situación Que indigna Porque hoy sabemos Que está totalmente Comprobado Que lo que estaban Diciendo Era lo correcto Y sin embargo Había gente Que por Continuar Con una tradición Por continuar Incluso Con una situación Hasta de índole Económica A su favor Así es Trataban De Atemorizar Y de hostigar A la gente Que verdaderamente Se dedicaba A un pensamiento Científico Bueno Octavio No nos vayamos Tan lejos O sea La cuestión De la brujería Sale Porque tú ya estuviste Allá Carlos Estuve en Sal Sale O sea Toda esta cuestión O sea Eran herbolarias O sea Las mujeres Eran marginadas En esos entornos O sea Mujer que no se casaba A cierta edad Se le marginaba A la familia Y se le pedía Que saliera de la casa A morir Yo me acuerdo No, no Pero déjame Te comento esto ¿De qué vivía la mujer? Pues aprendía Nervolaria Empezaban a hacer Curas Empezaban a dar Medicinas Las acusaban De brujería Eso es cierto Y las acusaban De brujería Por dos motivos O no se dían A los favores sexuales O no se dían A los favores económicos Y se les acusaba De brujería Y se les quemaba Yo recuerdo Yo recuerdo una conferencia Que dieron Allá en Cañitas Tú y Manuel Hace algunos años Por cierto Hablan de conferencias El día 22 de octubre Y 23 Estaremos en la Expo Terror En Saltillo No, va a ser en Saltillo 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 Expo Terror Salón de Leones El Salón de Leones Donde fuimos retados Señores Vamos a participar En dos investigaciones Una va a ser En el Museo del Terror Es correcto Y de ahí Nos van a llevar A la Escuela Narváez Donde se nos dice Que no podemos estar Que no vamos a aguantar Más de tres horas Allá de ahí No vamos a ver Sí Te soy honesto Ahorita no estoy Para entrar a la Escuela Quiero hacer un comentario En relación con estas conferencias Que ustedes dan A mí me gustó Un comentario Que ustedes dijeron Porque yo creo Que es realmente Centrar y ubicar a la gente O sea En esa conferencia Yo me acuerdo Que tú dijiste De cada Cien casos Noventa y siete Que nosotros vemos Y que hemos investigado Han tenido una explicación Claro O sea No es Y volviendo al tema De Mausa No es el engaño A la gente Sino que es A ver Vamos a hacer una investigación Y vamos a ver Esto de dónde parte Si en un momento dado Hay un fenómeno Hay una situación Que no tiene explicación Bueno Pues no tiene explicación Y yo te lo dejo A tu consideración A que ubiques De qué se pueda tratar O de qué no se pueda tratar Pero si en un momento dado Nosotros De esa investigación Inferimos Deducimos Que hay una situación Que tiene una explicación Científica O que se trata De un engaño Y tal Te lo vamos a decir Entonces Esa parte De esa conferencia Que ustedes Dieron A mí me gustó mucho Porque es darle credibilidad Y es partir Y es partir justamente De una investigación Ustedes tendrán Sus métodos Pero es una cosa Importante Una de las cosas Que siempre se ha Se ha dicho Y siempre hemos mantenido El hecho de que La ciencia No te puedo demostrar O dar explicaciones A muchas cosas No quiere decir No quiere decir Que no existan Exactamente Esa es una Una base importante Dos Si considero Que a través De los años Ha habido Ya se ha sujetado A la ciencia A mucha ignorancia Porque de hecho Grandes errores Que ha hecho La ciencia Ha sido Pasos Enormes Que ha dado La humanidad Dentro de la misma ciencia Por ejemplo La vacuna De la rabia Fue un error Que se cometió Y que Descubren La vacuna De la rabia Entonces Han hecho Descubrimientos A través De los errores Que ha habido De la humanidad Sin embargo El precio Ha sido muy caro Bueno La penicilina Fue un acto De hambre Si Si O sea Dos personas Que estaban enfermas Lo único Que encontraron Para comer Fueron dos hongos Y se cura Si 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 Además Te voy a decir Mira Por ejemplo Que es un tema Que a mi me gustaría Mucho tocar Todo lo que sucedió En cuestiones Astrológicas Que me gustaría Que lo tocáramos Si es posible La otra semana Cuando Todo mundo Pensó Que el 24 de diciembre Era el nacimiento De Jesús Y no es cierto Es una verdadera mentira No Es una mentira Es más Hasta la misma Iglesia Reconoce Que jamás Nació el 24 Y no se sabe Ni siquiera Que pinche fecha Nació No Se sabe Teóricamente El día que murió Por eso Semanas antes Flotante Pero cuando llegan Los aztecas A México Hernán Cortés Se queda Se queda Los españoles Cuando llegan Los españoles A México Quedaron Aterrorizados De ver La cantidad De gente Que era sacrificada El 24 de diciembre Y que aventaban Inclusiva Los cadáveres Sobre las pirámides Del antiguo Ateneo Chiclán Y que quedaron Impresionados Los españoles Al grado Que dijeron Esto se acaba Y destruyes Todas las pirámides Y haz Las iglesias Con esas mismas piedras Exacto Para que Estas gentes Piensen Que ahí Todavía están Sus antiguos Dioses En alcance A lo que tú Estás diciendo Fíjate Como todo Se liga Con la parte Astronómica Como tú Estás diciendo Porque esa fecha Del 24 de diciembre Es tan relevante O esas fechas Que van Entre el 22 23 24 25 de diciembre Es tan importante Para todos los pueblos De la antigüedad Muy curiosamente Hay una situación Acuérdate que El 22 de diciembre Es el solsticio De invierno ¿Qué caracteriza El solsticio De invierno? Que es la noche Más larga De todo el año El día 22 Tenemos la noche Más larga del año 22 de diciembre 22 de diciembre Entonces ¿Qué en el hemisferio norte? En el hemisferio sur Es al revés Ese es el día Más largo Pero estamos hablando Que nuestra cultura occidental Básicamente se desarrolló En latitudes Del hemisferio norte En Europa occidental En Asia menor Bueno, estamos hablando De las culturas prehispánicas De México Estamos en el hemisferio norte Entonces Era la noche Es la noche más larga La del 22 de diciembre Entonces Para ellos Era muy representativo ¿Por qué? Porque era prácticamente Si esa era la noche más larga A partir del día 23 de diciembre Las noches Iban a empezar A decrecer en tiempo Para ellos ¿Esto qué significaba? El comienzo De un nuevo ciclo Entonces Como tú dices No es tanto que Cristo Haya nacido el 24 de diciembre ¿No? Sino que realmente Tenías que hacer parecer Un acontecimiento Muy importante En esa fecha Porque eso te daba La idea O a los antiguos Les daba la noción De que vamos a iniciar Un nuevo ciclo Es la noche más larga Y a partir de aquí Empiezan los días A hacerse más grandes Eso marca El término De un ciclo Y el comienzo De otro Y en relación A lo que es La oscuridad Para el ser humano Que era un enemigo La oscuridad Claro Al ser criaturas De día Diurnas La oscuridad O sea Cuando la gente Notaba Que la oscuridad Empezaba a retroceder Pues le atribuían Algo bueno Algo bueno Al día 22 Sí, sí, sí Se empezaba efectivamente A de qué ser Claro Ya la noche O sea Ya la oscuridad No está Por eso Por eso Halloween Tiene su auge En esas temporadas Porque es cuando Empieza a hacerse La noche más larga Todo lo que es Finales de octubre Y noviembre Son noches largas Largas Cada vez más largas Hasta llegar a la noche Más larga Exactamente Entonces la gente Cuando empieza a notar Ese cambio Empieza a amanecer Más temprano Oscurece más tarde Entonces Obedece a ese tipo De situaciones Como varias Bueno es que no es Solo de la iglesia católica No es de todo De apropiarse Las festividades O sea ¿Qué hicieron los romanos? Se apropiaron De las festividades Bueno no solo de las festividades De los dioses Griegos No lo mismo Me parece que justamente El culto Lo tendría que confirmar Pero lo que tú estabas diciendo El culto A la divinidad Más importante De los aztecas Que era Huitzilopochtli Se daba en esas épocas De hecho fíjate Una de las cosas Que la gente no sabe Todo el mundo piensa Que Cristóbal Colón Si fue mandado Por la reina de España Para descubrir Y no es cierto Fue mandado directamente Por el Vaticano ¿El Vaticano? Si claro Cristóbal Colón Viene de Cristo Y Colón De colonizador Por eso es Cristóbal Colón Entonces Y aparentemente No descubrieron nada Porque a fin de cuentas Ya había habido gente Que había venido a América Antes Por ejemplo Vikingos Se comprobó Se encontraron Sí, en Canadá ¿Cómo no? Hay vestigios De que ya había habido Este... Presencia De gente europea En América Claro Ahora Te digo Es que es un tema Tan interesante Y tan 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 vasto No, la verdad No, sí Que ya no nos va a dar tiempo ¿Qué te pareció Pau? No, yo tengo muchas dudas Yo quiero otros cinco programas Por lo menos A mí me gustaría Sabes qué tocar Porque como dice Pau Ella quiere más programas Yo también Yo vi muchas lucecitas Que se revolotearon Arriba del Del Pucatépetl ¿Te acuerdas? Como no Me acuerdo Están documentadas Están documentadas Podemos tocar ese tema Y podríamos tener A través de tus experiencias Exactamente ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, sí, sí Porque todo el mundo decía Que eran extraterrestres Volando Festejando La erupción Festejando la erupción No, sí lo podemos Platicar Eran extraterrestres Bien prendidos No, por supuesto Podemos abordar Claro Ese tema Por supuesto Que lo podemos A mí me gustaría mucho Y sabes que otro De los temas Que me gustaría mucho Que tocáramos Porque yo estuve Dentro del área 51 Ahí en el desierto Nevada Y ahí tenemos Investigaciones Es una bronca Sacarlo Me gustaría mucho Que lo tocáramos Que me digas Por favor Tu punto de vista Referente al área 51 Tocamos un tema Maravilloso Este Pau La semana pasada Que fue De los viajeros A través del tiempo De los viajeros Muy, muy interesante Que fue el que Hizo que la gente Se quedara maravillado Sí Sí fue un tema Muy interesante Pero podemos Seguir tocando Esa clase de temas Espero No me preguntes Bueno es que la vez Pasada llegué tarde ¿Recuerdas? No ¿De cuántos nos hablamos? No No, quería comentar Que yo había investigado Sobre una pelea De Mike Tyson Que en la pelea De Mike Tyson Aparece una Un celular Este Sí 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 El de las fotos Los fotos Ajá Esa sí me quedo en duda Porque no sé No supe Si en realidad Había sido cierto O no Pero sí te deja Mucho que pensar Porque en realidad En ese tiempo Todavía no existían Este tipo de teléfonos con cámara. No, no existía. Entonces, dime. Sí, digo, obviamente, como yo les comentaba la semana pasada, puede haber muchas explicaciones y puede haber muchas teorías en torno a estas situaciones. Evidentemente, digo, un método científico es ir descartando justamente opciones, pero como yo les comentaba, es a través de mucho tiempo, o sea, es muy difícil llegar a una conclusión científica plenamente comprobada de un momento a otro, a no ser de que el evento o el fenómeno tengan una contundencia muy severa, ¿no? Pero es muy difícil en un momento dado llegar a conclusiones muy categóricas, porque el método científico puede irse muchas veces a través de décadas. Yo te comprometo definitivamente que toquemos el tema de la cincuenta y uno. Estaría increíble. Ese estaría maravilloso, que retomemos un poquito de los viajeros a través del tiempo y lo de lo que sucedió en el poco. ¿Cómo no? ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Lalito, algo más que quieras. Sí, de hecho, tú una ocasión subiste una fotografía de los años mil novecientos y tantos. Sí. Como mil novecientos diez aproximadamente, donde una señora aparentemente estaba hablando por medio de un celular. Es correcto. ¿De verdad? Entonces yo creo que sí sería interesante retomar esas ideas otra vez. Me parece perfecto y vamos a tomarlas. ¿Algo más que quieras comentar? No, no, no. Me encantó el programa de hoy. Es que se fue como agua. Se fue como agua. Se fue como agua. Se fue como agua. Es cierto, creo. Niña, acá, antes de despedirles. Antes que nada, pues bueno, gracias por este, su compañía. Me gustó muchísimo el programa. Generalmente cuando tenemos invitados así, me quedo callada. No tanto porque no tenga que opinar, sino porque me gusta aprender de ustedes. Es maravilloso, me encanta. Sí, genial. Pau. No, pues muchas gracias por la invitación con mis amigos, los casas, estas investigaciones. Que además yo quiero también puntualizar que he tenido la fortuna de ser invitada a sus investigaciones. Gracias, mi cielo. Ya nos dirás un saltillo. Pero la verdad que la gente lo sepa y lo hemos documentado también para el programa Amigos con Power, que ellos van con aparatos, medidores de temperatura, de energías, de campos magnéticos, de muchas cuestiones que son científicas. Entonces, realmente es una investigación completamente seria y de cosas que son súper interesantes para todas las personas. Entonces, pues, muchas gracias. Y que estaremos presentando aquí, mi amor. Gracias. Compañero, gracias. Qué honor, de veras. Manténles largos. Manténles largos aquí contigo. No, muchísimas gracias a ustedes. Son muy cortinas, la corrupción. No, son pláticas muy interesantes las que se te dice. El tiempo se pasa como agua. Es increíble, sí, cierto. Pues, agradecerles a cada uno de ustedes, el que estén aquí con nosotros. Les mando un abrazo. Nos veremos en algún lugar donde, menos se lo imaginen, ahí estaremos. Recuerden, el día 21 tocan Los Cazas en el Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad. La noche. Distrito Federal. Ciudad de México. El día 15 también tocan el concierto allá en Puebla. En Puebla, Fuertes de Loreto y Guadalupe. Y dos conferencias de Casados de lo Paranormal. Ahí va a estar Lalo, va a estar Lick, vas a estar... En el terror feste, Saltillo. Esperemos que vayas. Para mí sería, de veras, un agasaje que la gente vea realmente a un verdadero investigador del fenómeno ovni, fenómeno extraterrestre con bases científicas. Y ya empecemos a darle la mesa bola de payas que nada más tienen hasta chingando. Dios los bendiga a todos. Soy Carlos Trejo y hasta la próxima. Desde el fondo de la... Desde el fondo de mi... Esto fue... Cazadores de lo Paranormal. Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo. Un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original Cazafantasmas de México. Carlos Trejo. Cazadores de lo Paranormal. Hasta la próxima emisión. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter arroba El Punto Crítico.